Gracias al Dios Todopoderoso Gracias al Dios Todopoderoso, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte Somos un poder en contra de los poderosos que abusen del poder Arranquemos porque tenemos bastante información y queremos pasársela toda Esta madrugada, entre anoche perdón, y esta madrugada se volcaron tres taxis en Bucaramanga Según reporte de los mismos taxistas ¿Qué está pasando? Pues abuso de velocidad de la mayoría de ellos en los casos Como el que ocurrió en la calle 45 bajando a Chimitá En donde un taxista al parecer en exceso de velocidad tomó la curva, le quedó grande el carro y se volcó La accidentalidad no da tregua en Bucaramanga El hecho más grave se presentó en la calle 45 en la vía Chimitá Un taxi se volcó al parecer por exceso de velocidad El vehículo quedó destrozado en un 80%, una persona quedó gravemente herida Precisamente nosotros venimos haciendo unos controles con radares de velocidad Controlando el exceso de velocidad sobre ese tramo vial Para que no se nos siga presentando esa clase de accidentes Y sobre todo hacerle un llamado a los conductores para que conduzcan prudentemente y respeten las normas de tránsito De igual forma durante las últimas horas la policía de tránsito reportó la inmovilización de un vehículo de enseñanza que no tenía SOAT Un seguro obligatorio había caducado, había vencido hace más de un mes Es algo insólito para un vehículo de esos donde precisamente está enseñándole a la gente a respetar las normas de tránsito y a conducir seguramente por las vías Exponiendo la vida de los pasajeros y violando la ley Son 30 salarios mínimos vigentes, estamos hablando de 650 mil pesos aproximadamente Y fuera de eso un informe a la superintendencia para que se investigue esta entidad de enseñanza del por qué saca esa clase de vehículos a la vida Al entrar en vigencia la prohibición para vehículos de servicio público que no pueden utilizar vidrios polarizados Las autoridades en Santander aumentarán los controles, aseguran que ya son 30 comparendos los que se han aplicado por este tema Las sanciones para quienes incurran en esta falta son de 8 salarios mínimos Y deben aplicarle con mayor rigor de los casos las multas porque no es posible que una empresa de vigilancia, de enseñanza Que está aprendiéndole o enseñándole responsabilidad a un dirigido, a un alumno donde aprende ese alumno A comportamiento, a las normas de tránsito, a tener todo el día Sea quien viole la norma, ojalá le quiten la licencia a esa empresa Porque no es posible que por un descuido estúpido Degan cometer tantos errores y de pronto, gracias a Dios, no accidentaron a alguien Si no, imagínense cómo hubieran quedado peor Este domingo, este sábado, perdón, nos vamos desde temprano para Ocaña ¿A qué? Al motopaseo de alto cilindraje 2015 Si tiene una moto de más de 500 centímetros cúbicos Inscríbase en Suzuki Motoriente, en la carrera 27 con la avenida González Valencia Para que salgamos desde las 8 de la mañana, empezamos a concentrarnos Y a las 10 de la mañana salimos para Ocaña Al gran motopaseo que se va a realizar en la ciudad La segunda, no la tercera, porque la segunda ciudad del norte de Santander es Pamplora Una campaña que se realiza en Pidecuesta Se llama No sea burra Pero burra, o si le llevan un burro a los motociclistas que han cometido infracciones Que son sorprendidos manejando en contravía Motociclistas que son sorprendidos pasándose los semáforos Comiéndose los pares, subiéndose por los andenes Aquí sí que necesitamos muchísimo eso ¿Por qué? Porque están cometiendo muchas brutalidades Como en Pidecuesta, esa campaña que es espectacular, me gustó lo que hicieron Con el fin de ayudar a reducir los índices de accidentalidad Que se presentan en nuestra ciudad La Secretaría de Tránsito y Movilidad En conjunto con la seccional de tránsito de la Policía Nacional Adelantan una campaña de cultura vial Cuyo lema es No se aburra con su vida y con su bolsillo Lo que se ha querido es concientizar El día de hoy a los motociclistas Más adelante será con los vehículos automotores El tema de alcoholemia, el tema de maniobras peligrosas El tema de no portar los elementos de seguridad en la noche El chaleco reflectivo En la actividad que se llevó a cabo en el parque principal Los policías verificaron los documentos El estado de las motocicletas Y a los conductores que incumplían con la norma No les fue aplicado el comparendo Sino que a manera de escarmiento Debieron pasear una burra por la plazoleta del mencionado parque Por ahora la actividad se centrará en los motociclistas Puesto que a octubre de este año Se han presentado 176 accidentes Que dejaron como saldo 12 personas fallecidas Y 268 lesionadas Donde los conductores de motocicletas Fueron los responsables del 64% Con 2250 casos Seguimos en impacto Defensor de la familia de transporte Cuando usted quiera Invitar a su pareja como hoy A su compañero de trabajo A su mamá, a un familiar A un amigo, a la novia, a la esposa Tenga un bonito detalle Pero que no le salga muy costoso Por eso se lleve la carmonileña Donde hay dos por uno Carmonileña, cocteles Carmonileña, parrilla Carmonileña, bar En la calle 50, número 27, 17 En el parque Turbay Seguimos, saludos para El guardia de Bifenalco Ricardo García de Confenalco de la 27 Saludos para En torres de cabecera Manabor Pinilla Y su esposa Nilsen Bueno, también saludamos A Iglesia, Verdad y Vida Pastor Benjamín Adismendi En el barrio de la Universidad Y también saludamos Al barrio de la Arcona Euclides Sánchez Que nos está sintonizando Y hay muchos televidentes Que por supuesto están con nosotros A Iván Artila De Club 10.000 RPM A los amigos de Club Pulsar NS200 A Pablo Mayorga También a Club Pulsar Santander El ingeniero Wilson Hernández A Chamizo A Jairo Ortega El tractomulero Saludamos también ¿A quién más? A los fundadores Por supuesto Mi amigo Lubin Galán Y su esposa Que son los fundadores De ese club El Al Minervio De ese club La familia Galán A Florel Barrincón Y Rubi Delgado En el barrio de la Castellana De Florida Blanca La familia Delgado También saludamos A los amigos de Calzado Virtual A Sergio Acuña Y a su señor esposa Doña Doris Que siempre están pendientes De impacto Defensor de la familia Del transporte Veamos como En tres cajas Perdón En dos cajas Con 68 paquetes De marihuana Un furgón Que transitaba Por Florida Blanca Al parecer Iba a distribuir marihuana Pues no fue al parecer Porque la información Que le llevó a la policía Era que el tipo No estaba haciendo Nada bueno Sino llevando marihuana Y que en varias oportunidades Ese furgón Traía marihuana Desde el Valle del Cauca Capturaron A dos personas Y uno de ellos Mayor de edad Terrible que hagan eso Porque van para la cárcel En vez de estar descansando ya En este vehículo Fueron hallados Los paquetes Con el estupefaciente Que iba a ser distribuido En el área metropolitana Se logra hacer seguimiento Un vehículo Tipo camión Furgón En el cual Se daba La información Que llevaba dentro de él Dos cajas Con estupefacientes El camión Fue interceptado Por el sistema De cámaras De vigilancia Que funciona En la zona Donde ya se han Desarticulado Varios expendios A través de cámaras Se hace el seguimiento De este vehículo Y efectivamente Se intercepta Se moviliza Se hace El correspondiente Registro Y se ubica Al interior De este furgón Dos cajas Con 68 Paquetes De marihuana Tipo Creepy 400 gramas De base De coca La droga Era transportada Por dos hombres Que fueron capturados Este es un importante Golpe que se le da A las redes Del tráfico local De estupefacientes En el municipio De Florida Blanca Que posiblemente Eran para la distribución De los diferentes Espendios En el sector De la cumbre Y otros barrios Del municipio Seguimos El impacto Defensor Excúseme El impacto Defensor De la familia De transporte Saludo motero Cuando usted Quiera comerse Una hamburguesa De 5 kilos En 20 minutos Vaya a Carbonileña No solamente Los miércoles Sino cualquier día Diga yo quiero Unirme al reto Carbonileña Ya me inscribí Por Facebook Ya me inscribí Ya busqué Carbonileña En Twitter En Instagram En Google Maps En el parque Turbay Calle Carrera 27 Calle 50 Está Carbonileña Y allí Acepta el reto De comerse Una hamburguesa De 5 kilos En 20 minutos En Carbonileña Que nos están Sintonizando Saludo motero Para César El cajero mayor De Carbonileña La mano derecha De don Fernando Y también Saludo motero Para la negra La esposa El champion Para Uber Para Oscar Para Anita En la caja En la mesa Que también es una gran persona Que nos atiende muy bien Saludo motero También para los amigos De la Corporación de Defensa La Meseta de Bucaramanga Don Gustavo Leal Que nos encontramos Hoy allí A Joan Julián Rodríguez En Boulevard del Cacique También nos está Sintonizando Placer saludarlos Mire como El ejército Dio de baja A 6 guerrilleros Ayer En el sur De Bolívar En Norosí Mico Ahumado Y cuáles otras regiones Pues le cayeron A un campamento En donde estos guerrilleros Que al parecer El jefe de finanzas El jefe El cabecilla De esa organización Fue uno de los 6 guerrilleros muertos Y una guerrillera herida Le prestaron los primeros auxilios La capturaron Y después Girada A la cárcel En una operación conjunta De las fuerzas militares Coordinada con la policía nacional Murieron en combate Seis integrantes Del frente Alfredo Gómez Del ELN Y fue capturada Una mujer Que se encontraba herida Según información Del ejército Los hechos Ocurrieron En el arenal Sur de Bolívar Entre las personas muertas Se encuentran Según el ejército El cabecilla De la estructura Alias Marlon Alias Camila La Radista Y alias Comando Los demás cuerpos Están sin identificar Se incautuaron Además de 5 fusiles Y material de intendencia Esta estructura Según información oficial Estaba dedicada A extorsionar Canaderos Campesinos Comerciantes Y transportadores De la región Y además Se dedicaban Al narcotráfico Y a la minería Ilegal Mañana El general Jorge Jerez Comandante De la segunda división Va a hablar De este tema Y a mi me gustó Mucho que el general Jerez Y el general Zapateiro Estén pendientes De todo Pero miren Lo que no me gustó Es que A Didier Lo acompañaron Dizque Brindiendo el homenaje A Didier Porque Didier Le había prestado Servicio militar Obligatorio ¿Y qué pasó? Recuerden Señores militares Que ustedes deben cuidarse De estar en actos públicos Donde pronto No vayan a tener Ningún problema ¿Por qué? Porque Didier En cualquier momento Le pueden echar mano Lo han acusado Y lo han sindicado De delitos De homicidio En el grado Determinador Y también Están involucrados En otros delitos Entonces por esa razón Hay que tener muchísimo cuidado Al momento en que ustedes Señores militares Se aparezcan En una reunión O en un acto público Donde estén personas Que tengan Algún tipo de problemas Con la justicia Porque vea lo que le está pasando Al general de la policía Que combatió duro a la policía Y que ahora es comandante De la policía De carabineros No recuerdo el nombre El apellido de este hombre De este general de la república De la policía Que está en graves problemas En eso Y que de pronto No le pueden dar ascenso Al grado de mayor general Grave Grave la situación En Pamplona Ah pero primero Vamos con Con un sitio Donde se ve Comer chigüiro Delicioso La carne a la llanera Delicioso En donde En llanerada Portocón Carne a la llanera Disfrute de nuestras Delicias A De la llanura Colombiana Atender Todo tipo de eventos Hay domicilio 657 7467 Si usted quiere comerse Una deliciosa Llanera O una deliciosa Picada de chigüiro De carne de chigüiro A la llanera Promoción De lunes a viernes Domicilio Hay a 12 mil pesos El almuerzo allá Ya sea con Parrillada Con chigüiro Con mamona O mixta O usted pide Una bandeja mixta O pide pescados Con sopas típicas Jugos naturales Por 12 mil pesos Sucursal En el mercado campesino En la mesa de los santos locales A2 y A3 Junto a la panadería Del pan campesino De Santander Seguimos El impacto Defensor De la familia De transporte Ahora sí En Pamplona Toledo Y Cúcuta Capturaron A gente Del ELN Comprometido En varios delitos Entre ellos El asesinato Un policía Recuerdan El policía Que un sicario Por robar el arma A un guerrillero Le pegó un tiro En la cabeza Y los policías Reaccionaron Mataron al guerrillero Pero el de la moto Se voló Y que después Lo capturaron Pues hay más gente Comprometida En ese ilícito Hay gente comprometida También En otros delitos Del ELN En cuestiones De terrorismo Llegaban y decían A quien tenían Que secuestrar A quien tenían Que extorsionar Por eso Excelente trabajo Que hizo La brigada 30 del ejército Y La brigada Que está Acantonada En Cúcuta En el norte De Santander En un trabajo Desarrollado Por el ejército En varios departamentos Entre ellos Arauca Boyacá Y norte De Santander Fueron capturados 12 presuntos Integrantes Del ELN Entre ellos 6 del frente Efraín Pabón Pabón Que delinquen En el norte De Santander Hemos logrado Ya prácticamente La captura De más de 26 integrantes De la organización Narcotro Del ELN En este caso Nos atañen 6 capturas Importantes 6 personas Presuntos Narcoterroristas Que están involucrados Inicialmente En la afectación De la infraestructura Petrolera Segundo En la afectación A personas Secuestrándolas Y extorsionándolas Y inclusive En el asesinato De nuestros soldados En el municipio De Chitagá Norte Santander Las operaciones Fueron ejecutadas En los municipios De Toledo Pamplona Y Cúcuta Los 6 capturados En esta región Están sindicados Por los delitos De rebelión Y extorsión Secuestro Y ataques A la infraestructura Petrolera Las órdenes De capturas Fueron emitidas Por la Fiscalía 29 De la Estructura De Apoyo Antiterrorismo Del Catatumbo La Fuerza Tarea Quirón Nuestra Fuerza Tarea Vulcano Nuestra Brigada 30 En diferentes Partes De Arauca Y aquí En Norte Santander Municipios Del Sur De Nuestra Región Logramos Repito Repito La Accionar Terrorista De estos Jóvenes O presuntos Narcoterroristas Que hacen daño A nuestra población Civil Este se convirtió En un fuerte golpe A las redes Del ELN En Norte Santander Arauca Y Boyacá En el transporte ilegal ¿Sabe usted Si el conductor Maneja En buen estado De salud? En el terminal Realizamos la prueba De alcoholimetría A todos los conductores Con personal capacitado Y equipo certificado Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de transportes De Bucaramanga Orgullo de Santander Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves De promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Lance cámaras y alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas Distribuidores autorizados Y quibición Con Lance cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio desde su celular Por internet Lance cámaras y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Saludos moteros Vamos a realizar este fin de semana Saludos para Doña Consuelo La señora de la estética En Consuelo Estética En el Centro Comercial Cabecera Tercer etapa Local 16 A mi amigo Ricardo Ramírez A Francisco De Club Pulsar Florida Blanca A Daniel Pulido De llanerada.com A César Camacho De Suzuki Motoriente También saludamos A los amigos que nos sintonizan En la ciudad de Bogotá De Power Bikers A Junior El distribuidor local También saludamos A José Luis Alveida Organizador del evento De Mérida A Al Jarlista de Ocaña A Don Jaime De Club Correcaminos De Ocaña A Edwin Bonza Del Club De la Veduría Poder Motero Edwin Bonza De Club Mad High Performance También creo Edwin nos reportó Estracto Mulero Nos reportó Un accidente Que hubo entre San Alberto Y Bueno Entre San Alberto Y Bogotá Había San Alberto Bogotá Se mataron Tres personas Que se salieron Al parecer Iban a altísima velocidad El carro quedó destruido Se fue Sobre una sángel En el separador De la doble calzada Y allá Los tres muertecitos Una familia de Bogotá Que está de luto Saludos a todos Los amigos de Club Renegados Que están rodando En este momento En el Parque Turbay Están concentrándose A Jorge Hernández Satélite También saludamos A taxista Gerardo Durán Rojas A Oscar Soto De Club Élite Y a una dama Hermosa Bonita De Barranca Bermeja La monita Mile De Barranca Bermeja Bonita Una bendición Un placer Contar con su amistad Muchas gracias A Julie López En el barrio Santander También lo sintoniza Saludos a Motero Para todos ellos Miren como En Barranca Bermeja Roban En plena Zona Rosa En donde está La zona comercial Toda una bandita Miren en la cara A los ratas Porque ellos También han venido A robar varios Almacenes de Bucaramanga Pero la gente Ya no es boba La gente tiene Cámaras de seguridad Lo malo es que Pasan los videos Después que los han robado Y ya no se puede hacer nada Lo bueno es cogerlos Y darles en la mula Después de que roben De nuevo un video Pone en evidencia A ladrones Que llegan a almacenes De diferentes sectores De la ciudad A adueñarse De la mercancía Sin pagarla Esta es la situación Registrada En uno de los almacenes De ropa Ubicado en la zona rosa Estas tres personas Ingresan al local Una de ellas Distrae a la empleada Del sitio Mientras los otros dos Se disponen A realizar su delito Tienen tiempo Hasta para escoger Lo que se van a robar Y en el menor descuido Esta mujer Dobla las prendas Con todo Y ganchos de ropa Y las mete Debajo de su falda Con gran rapidez Sin vergüenza Alguna Con gran habilidad En un acto Que se ve premeditado Cuando uno distrae El otro Obstruye visibilidad Mientras la mujer Adulta mayor Realiza el robo En medio de esta circunstancia Se da este hecho Que denuncia hoy Quien atiende Esta tienda De ropa De la ciudad Lamentando Las pérdidas De su almacén Y advirtiendo A autoridades Pero sobre todo A comerciantes Sobre esta banda Y otras más Que por esta temporada Activan sus estrategias De robos Pilas con los ladrones Pilas con los ratas Duro Son ladrones Y los ratas Miserables Es lo que son Saludos Mire Si usted Tiene los papeles Vencidos Pilas Porque están Porque están Que cogen motos En caso En caso En caso de cualquier cosa No Allá no le reban Salamanga Le venden El seguro Financiado Del SOAT Se lo venden Financiado O sea El único requisito Que la moto O el carro Esté a nombre Suyo Llevar la tarjeta De propiedad Del seguro Y allá mismo Le hacen el trámite De financiación Para que usted Pague tranquilamente En cuotas El seguro Eso sí No le va a salir A lo mismo Que por ejemplo El seguro De mi moto Vale casi 400 Si lo compro De contado Si yo lo comprara Crédito Me valdría Por ahí 450 Pero es un ganchito Que me da una posibilidad De que yo no lo tenga Que sacar Los 450 Sino que Los 400 Perdón Sino que vaya sacando De a 100 cada mes Por decir algo Y para pagarlo En 4 meses y medio Entonces Mire usted Si no aprovecha El manejar Manejar tiene muchas Unidades de negocio También por eso Es importante Que usted Lo haga Saludos Para mi amiga Marli Bolaño La hermanita de Gina Marli y a su esposo Jorgito El chef De cocina internacional Y cocina criolla Mi amigo Jorgito Y su esposa Los bailarines de salsa Jorgito bien Saludo motero Mi hermano Saludo también Para la monita Mile Que está Que está sintonizando La monita Mile La bella mujer De hermosas De los ojos claros De la bebé Hermosísima Monita Mile Una empedernida Motera y bailadora Verraca Que mujer tan alegre Me encanta Ese tipo de mujeres Así que son Enérgicas Y una mamar Muy responsable Ante todo Una mujer Una profesional Muy responsable Y a Jonathan El supervisor Que también Nos está sintonizando Desde Almenares De San Juan De Girón También con su novia Mínimo Estar viendo El pacto Con la novia Y se va Que va a hacer El pacto A dar el abracito Y a la garcía Le la comida Mentira Jonathan No se preocupe Una inmobiliaria Seria Es importante Que usted la escoja Y que tenga tradición Sobre todo Pero que sea seria Que no sea De los que Colocan un aviso Y le venden A usted Un inmueble Que es robado Por eso vaya Inmobiliaria El Cacique Que es la solución En finca La raíz Es confiable 315-492-9523 Inmobiliaria El Cacique Que nos está sintonizando Un saludo Motero También para ellos Para Viviana La esposa De Edgar Inmobiliaria El Cacique En Bucaramanga Pidecuesta Girón Y Florida Y casi todos Los municipios De Santander Las electrificadoras De Santander Son puntuales Los condenados Para cobrar Las facturas Y si usted No paga puntual Le cortan el servicio Y por eso Le cobran intereses Ah, pero ellos Si no cumplen Cuando usted llama En el caso De que los postes Estén ladeados Porque un carro Le pegó Porque ya hay Muchas cuerdas De energía De teléfono De las perubólicas De todo Todos colgados Y los postes Inclinados Y que se caen Se imagina Donde llega a caer Un poste de esos Sobre una casa La daña ¿Y quién paga? Se cae un poste de esos Y los cables Quedan Son de alta tensión Y pueden ocasionar Una tragedia También a una persona Que vaya caminando A un niño A una moto La caban Un carro Y además Pueden electrocutar A alguien ¿Quién responde? ¿Qué está pasando En Bucaramanga Con esos postes? Los clientes del barrio San Rafael Ubicados en la carrera 14 Entre calles Tercera y Cuarta Manifiestan Que el estado Actual De por lo menos Tres postes De luz Representan Un peligro Inminente Para la comunidad Del sector Y nos tienen Perjudicados Completamente acá Un poste de acá Y lo coge Mata a una persona La coge la corriente Y lo mata O a uno mismo Dentro de un corto Y nos daña A nuestros domésticos Quiero anunciar Públicamente El riesgo tan alto Que está expuesta A la comunidad Estos postes Desde que han sido Instalados No se hacen A plomo Luego Estos postes Han sido golpeados Por vehículos Y los han dejado Gravemente inclinados Aquí en este sector Estamos a menos De 100 metros Tenemos por lo menos Tres postas Que representan Un peligro Inminente Y nadie Absolutamente Nadie Hace nada Por esto Estas postas Manejan líneas De alta tensión Sobre la carrera Y sobre la calle Al momento Que se caiga Este posta Son seis líneas De alta tensión Que van a caer Hacia cualquier lugar Del barrio Y va a causar Definitivamente Una tragedia De unas dimensiones Incalculables Adultos mayores Niños estudiantes Y comunidad en general Argumenta Que ya han hecho La solicitud Ante la electrificadora De Santander Pero ellos vienen Revisan y se van Y a la fecha No hay solución De la situación Invito a las autoridades A las empresas De alumbrado público Para que por favor Tomen medidas correctivas Para que estos postas Queden ubicados De la manera correcta Y no lleguen a causar Más adelante Una tragedia Porque este no es El único posta Aquí en el tecnológico Hay un posta Que yo lo llamo El milagro de Dios Porque no entiendo A la fecha de hoy Cómo no se ha caído Si su parte de concreto A raíz del piso Está totalmente quebrada Y solamente está Sosteniendo de unos Delgados cables De hierro Así las cosas El llamado es para Que la electrificadora Tome cartas en el asunto Para buscar una solución Que mejore la problemática En este sector De la ciudad Pues Dios quiera Que de verdad Hagan algo Porque es lamentable Y miserable Que cobren Y no hagan Su responsabilidad No la cumplan No hagan bien En su trabajo Saludos motero Deja Mire como Cuatro allanamientos Hicieron en un barrio Que tiene un nombre bonito Buen vivir Pero que de buen vivir Es muy maluco Porque había tráfico de drogas Pero antes de ir a eso No se les olvide Que los de alto cilindraje Este fin de semana Que si usted tiene una moto De alto cilindraje Puede inscribirse En la carrera 27 Con la avenida González Valencia En Suzuki Motoriente Para que el sábado 28 Y domingo 29 Estemos en Ocaña En Hotel En Rumba La salida será Desde las 10 de la mañana Desde las 8 nos concentramos Pero a las 10 de la mañana El que salió salió El que se quedó Se quedó En la carrera 27 Con la avenida González Valencia Suzuki Motoriente Allá se inscriben 3 mil pesos la manilla Perdón 30 mil pesos La manilla para piloto y moto Si va con pareja Son 50 mil Tiene derecho a grúas Refrigerios A entradas Bueno en fin Todo lo que hay allí Ahora si En el barrio Buen Vivir Capturaron un tipo Que era el que tenía Azotada Barranca Bermeja En ese sector Con la distribución de droga Armas Atracador Fleteo Mejor dicho Que ya no hacían en ese barrio Pero les falta por capturar Más gente Y bien por ese trabajo De la policía Este fue el resultado Que dejó un operativo De allanamiento Realizado en la mañana De este jueves 26 de noviembre En Barranca Bermeja Por agentes del cuerpo Técnico de investigación CTI de la Fiscalía En zona nororiental En inmediaciones Del sector conocido Como Cuatro Muros Cuanto al allanamiento Que se realiza En el barrio Buen Vivir De la Comuna 7 En Barranca Bermeja Es un trabajo Que se realizó Por parte del CTI Donde llevamos Ya aproximadamente Un mes Trabajando Información de inteligencia En cuanto a Una banda Que pertenece a los Usuga Bueno Durante el allanamiento Se realizan A cuatro viviendas En el sector Del barrio Buen Vivir En estas viviendas Se hallan 196 papeletas De marihuana Se hallan Munición Calibre 7.62 Donde tenemos 47 cartuchos Munición calibre 9 milímetros Con 9 cartuchos Se hallan 29 celulares De diferentes gamas Se hallan También dos Radios Avanteles de comunicación Y una motocicleta Marca Pulsa Durante el procedimiento Se realizó La captura También de un joven Que al parecer Estaba a cargo De los elementos Pertenecientes Al clan narcotraficante Usuga Según investigaciones Del CTI Pues el operativo Se realiza La captura De una De las personas Que se encontraban En la vivienda Y la captura De una menor de edad Dentro de las actividades Que se realizaron Se adelantaron Al parecer Esta persona Pertenecía Al clan Usuga Las autoridades Informaron Que se seguirán Dando operativos De allanamiento Para contrarrestar El microtráfico En el puerto Petrolero ¿De qué imagen? Seguimos en impacto ¿Con qué imagen vamos? Vamos con una publicidad Bien bacana Hagámosle a lo de Llanerada.com Si quiere Porque es que En Llanerada.com Hay almuerzos Ejecutivos Desde 12 mil pesos ¿En dónde queda? Del parque San Pío Hacia Cabecera Antes de llegar Al semáforo En la 48 Tres negocios Antes de estar ahí Para que usted come El delicioso Chiguiro Almuerzo Corrientico De 12 mil pesos O si usted quiere La parrillada completa Para que atienda un evento ¿Qué sitio tan elegante Tan bonito Que hicieron los hermanos De Daniel Y el otro hermano Se me olvidó el nombre Bueno Ahí están los muchachos firmes Seguimos en impacto Defensor de la familia Del transporte Saludo motero Mire como En el Congreso de la República Por fin Se aprobó una ley Para castigar A todos esos desgraciados Que son unos cobardes Que ojalá Cualquier desgraciado Que ataque a una mujer Me lo manden A desfilar En la modelo Le hagan la vida imposible Lo levanten Le tiren Todo lo que le tiran Cuando está durmiendo Le queme las cositas Así Para que aprenda Que en la libertad Y portándose bien Con las mujeres Respetándolas Se vive muy bien Pero si las embarra Para cárcel 40 años de cárcel Le van a dar a personas Que le hayan tirado ácido A una mujer O a otra persona Y el agravante Si se lo tiran A una mujer Es peor O a un niño O a un anciano Bien por esa ley De la República De nuestros congresistas Que ya prácticamente Se la van a aplicar Ojalá se le hubieran aplicado Al tal jugos De Girón Que quemó con ácido A doña Nubia Y le quemó los ojitos Doña Nubia ya no puede ver Ella era una mujer bonita Pobre pero trabajadora Como sigue siendo Y a esta señora Le da alegría Que ella Como muchas otras mujeres Que fueron maltratadas Quemadas con ácido Que le dañaron su vida Pero siguen con la alegría De vivir Y con la alegría Y la satisfacción De que los degenerados Desechables Cobardes Que se la dan de hombres Vayan para la cárcel Solo hasta esta mañana Doña Nubia se enteró De que la ley colombiana Se había solidarizado Con quienes han sufrido Ataques con ácido Y expresa Que no pudo evitar Sentir alivio Yo me sentí muy bien Porque eso era lo mejor Que expiraba uno Porque la verdad La cárcel es muy dura Y es el mejor castigo Que hay Es el mejor castigo Que quitarle la vida A una persona Nubia fue víctima De este cobarde acto En 2010 Cuando alias Jugo Jugos Y David Compañeros de trabajo Planearon regarle Un ácido en su rostro Pese a todas las señales Que le quedaron De este mal recuerdo Solo quiere una cosa Siempre volver a ver Uno siempre dice Ay Dios mío Yo pues veía antes Pero bueno Yo camino Yo con la voluntad Con ayuda De mis hijos De otras personas Hay una muchacha Que me ayuda A vender limonada Ella me da la mano Como dice la cantante De rock colombiana Andrea Echeverry Lo más importante Es la esencia Y no las apariencias Nubia envía un mensaje A aquellas mujeres Esnovistas Que se dejan llevar Por su apariencia física Yo era muy hermosa Y me siento Siguiendo Y serla igual Hermosa Porque tengo un corazón Perdonable Y yo digo una cosa Que yo me siento igual Como era antes Igualita A mí me han dicho Uy doña Nubia Mándese a hacer cirugías Que usted cambia Le digo no Basta con 29 cirugías Que llevo Yo lo que aspiro Es ahorita Que me van a hacer otra Para volver a ver Lleva en su sombra La lucha de muchas víctimas De ataque con ácido Al haber sido La primera mujer En lograr una pena A sus agresores Acaban mucho la vida La vida en que De que uno te ha enseñado A trabajar De uno que te ha enseñado Así Que madre Mujer Cabeza de hogar De sacar a los hijos Adelante Pues le daña La verdad Le daña en el futuro Acaba con todo Aunque tiene una medida De protección Para salvaguardarse De sus víctimas Papi, ¿ya renovó El seguro obligatorio Y manejar limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo Del parque de las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado For Plus Fabricamos una gran variedad Del artículo de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas, jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus En el transporte ilegal Cuenten su recorrido Con seguro de viaje Y equipaje En el terminal Todas las empresas Expiden tiquete Con seguro de vida Y de equipaje Para que viaje tranquilo Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de transportes De Bucaramanga Orgullo de Santander Por la vida En la vía No vayas en contravida Una campaña De la dirección De tránsito y transporte De la policía nacional Seguimos en impacto Se acabó el partido En Cali 3 a 0 Ganó Perdón En Cartagena 3 a 0 Ganó el América En Cali Perdón En Cali Sí en Cali En Bucaramanga Estamos felices Porque Bucaramanga Va ganando 1 a 0 Y ya se acabó el partido También Seguimos en impacto En Neomundo Están felices Porque la señora Valentina Mantilla Sobrina de Rodolfo Hernández Es la gerente El cargo era de dos años Pero hábilmente Lucho Borges El alcalde de Bucaramanga Modificó Manipuló la junta directiva Modificó los estatutos Para que El cargo de gerente O director de Neomundo No fuera de dos años Sino que se ampliara El periodo a cinco años ¿Eso qué quiere decir? Que metió A la sobrina de Rodolfo Pero como cubota Política de él No hay piedra Que más apriete O cuña Que más apriete Que la del mismo palo Así como de chómpilas Por eso Qué dolor de cabeza Que se le viene Al ingeniero Rodolfo Teniendo a su sobrina Electro de Neomundo Cinco años Pero no es no cuota Política de él Sino cuota política De Lucho Borges La funcionaria aseguró Que está comprometida Con este reto Que asumió Ante la junta directiva De la entidad Y que implica Grandes acciones Y ejecutorias En el manejo Del moderno escenario Y por supuesto Su posterior puesta En fusionamiento Posicionamiento Y consolidación Un voto de confianza Que me dieron Y estoy segura Que no les voy a derrubar Tengo un reto Muy importante Que es sacar El centro de convenciones Adelante Y el Neomundo Tema de innovación Mantilla Olivero Reconoció Que le tocó afrontar Esta tarea En un momento político Difícil y coyuntural Por las críticas Que surgieron Del alcalde electo Rodolfo Hernández Quien es su tío político Por la designación En la gerencia De Neomundo Estoy en un momento Y en un En un En un conflicto Político Que desafortunadamente Me tocó Asumir Y pues creo que A mi alcalde Luis Francisco Borges Todo el respeto Y a mi alcalde Por darme este voto De confianza Y al alcalde electo Pues todas las ganas De trabajar con él Entonces Vamos a hablar En el momento Que sea prudente Finalmente La nueva gerente De Neomundo Advirtió Que no renunciará A su cargo Y espera contar Con el apoyo De la dirigencia Política y gremial Para sacar adelante Este ambicioso Proyecto para Bucaramanga No No he pensado En renunciar Y no voy a renunciar No voy a defraudar A las personas Que confiaron en mi Y me dieron este voto De confianza Bueno Lo cierto Es que debería Renunciar Valentina Y esperar Que si su tío La elige Como directora De Neomundo Está bien Si su tío La mantiene En un acto de gallardina Yo creo que Lo más prudente Para la gerente De Neomundo Es que listo Se posesione Entra el alcalde Rodolfo A gobernar A Bucaramanga Y le presente La carta de renuncia Y yo sé Que Rodolfo La va a elegir Otra vez Porque es su sobrina Pero la va a elegir Ya como cuota política De él No como cuota política De Lucho Borges Y así debería ser Es lo más gallardo Que puede ser La sobrina De El alcalde actual Pero Cuota política Perdón Sobrina del alcalde elegido Pero cuota política De la alcalde actual Chompira Se está saliendo Todo al revés Lucas Bueno ¿Qué dice la fiscalía? Es cierto que va a abrir La investigación Contra Hugo Aguilar Pero primero vamos a mostrarle Que en Goyo Pizza Usted puede comer La más deliciosa pizza En Bucaramanga Y muy barata La porción a 3 mil pesos Dependiendo Eso sí de cualquiera Pero la especial Vale 3 mil La de carne 3 mil La de pollo con champiñones 3 mil La porción Que de una porción Comen 3 Pero hay la hawaiana Con madurito La vegetariana La mexicana La ranchera Las camarones Bebidas heladas Servicio directo Y a domicilio Llamando a estos números Telefónicos Que aparecen en pantalla Por eso vaya allá A Pizzería Goyo Goyo Pizzería Saludos para la esposa De Goyo Y para Gregorio Que están atendiendo Junto con todos Sus familiares Sus empleados También saludo Para Laura La hermanita De la cuñada De Goyo Mejor dicho Que nos están sintonizando Miremos Saludos Pablito Vargas Mejías Que nos está sintonizando También junto con su familia En el norte de Bucaramanga En ¿Dónde era que le iba a decir? La que la Fiscalía De Bucaramanga Le abrió proceso Para que Le reabrió el proceso Y deberá presentarse A declarar Hugo Aguilar nuevamente No le dejan en paz La vida a este hombre Que fue gobernador De Santander Hay retaliación Parece que de Serpa Que es el que Lo mandó a echar a la cárcel Y Serpa Parece que también Reabrió otra vez Con Didier Para que Vaya a la cárcel Nuevamente Hugo Aguilar No se sabe Por contratación De las obras de Panachi Para construir el Parque Nacional De Chicamoche Hace mucho fue eso Ya lo juzgaron Pero vea como es la vida Sigue todavía el problema ¿Por qué? ¿Qué dice Didier Con el más descarado cinismo? ¿Y qué dice el hijo Del coronel Hugo Aguilar Que debió ayudar a su papá Y apoyar El candidato de su papá Pero no Él se puso Para apoyar a otro candidato? A los cuestionamientos Que el Vicefiscal General De la Nación Jorge Fernando Perdomo Comunicó este martes Que la Fiscalía Delegada Ante la Corte Suprema De Justicia Abrió investigación Formal contra el Exgobernador de Santander Hugo Lideroro Aguilar Naranjo Por los delitos De suscripción De contratos Sin los requisitos legales Y peculado Por aplicación oficial Diferente Por la construcción De Panachi Oriente Noticias Habló con los gobernadores Tanto saliente Como entrante Quienes fueron muy respetuosos Y concretos En sus respuestas Por supuesto Como hijo Pues uno Le embarga tristeza Confiamos en la justicia De Colombia Y confiamos Lo que hizo Mi padre Esperemos que las cosas Salgan muy bien Por el bien de mi papá Y por el bien de la familia Y ahí estaremos Acompañándolo Y esperando que las decisiones Se basen En realidades Y que se decida Con justicia Bueno yo soy un hombre Respetuoso De la justicia Siempre lo he hecho Y esperemos Que se esclarezcan Todos los hechos Por la noticia Que se está conociendo Recientemente De la fiscalía Recordemos que Aguilar Naranjo Fue citado a indagatoria El próximo 10 de diciembre Donde se definirá Su situación jurídica Por las irregularidades En la construcción Del Parque Nacional Del Chicamo Chapanachi Cuya inversión Superaría Los 21 mil millones De pesos Otra vez Que tristeza Pero bueno Ahí estamos Lo grave Cuando uno acaricia A una mujer Es que le encuentren Las piernas peludas Porque uno piensa Que está acariciando A un hombre Ya ve Por eso Una mujer bonita Debe mantener Las piernas depiladitas Bonitas Pero no cortadas Ni tampoco Con granitos Por la depilada Con cero O con cuchilla Miren no haga eso Desepilecerá Con luz AFT Luz pulsada ¿Dónde? En Marabella Vanity Center En cabecera En local 16 Y en Cañaveral Diagonal Olímpica Estéreo Llame al 638-4965 Para que aparte la cita Y se depile Y los hombres Para que se depilen la barba Depilen los brazos Los vellos Los pechos Bueno lo que sea Pero donde más le cause problemas El pelo También que se lo depile Por eso es importante En Marabella Vanity Center 638-4965 50 mil pesos La tarifa única Para la persona Que quiera ir a hacerse La depilación Son más o menos 10 sesiones Pero no tienen que Pagar las 500 mil pesos De una o el millón Sino solamente 50 mil Cada procedimiento Cada vez que le vayan a hacer Otra vez En la UIS Los encapuchados Causan problemas Unos muchachos Del colegio Santander Alquilaron el traje Muchachos pobres Señores Papás y mamás También que alquilaron El vestido Se mandaron peinar Se mandaron maquillar Quedaron bonitas Las mamás Las familiares De los graduados De los muchachos Y las muchachas Del colegio Santander Que se estaban graduando En la UIS Les tocó salir Porque dice que había Amenaza terrorista ¿Y de quién? Pues de los mismos capuchos Pero qué pasa Con los estudiantes buenos ¿Por qué no graban? ¿Por qué no le informan A la policía A las autoridades Para que hagan Un trabajo de inteligencia? Mire El tipo aquel Lleva tantos años En la UIS Estudiando una carrera Que debe durar 5 años Y lleva 7 Lleva 8 años Y es uno de los encapuchados Los que tiran papapomba La muchacha aquella también ¿Por qué? Porque los estudiantes buenos Son cerca de 30 mil estudiantes De la UIS O 30 mil Bueno Entre estudiantes Trabajadores Docentes Y todo el personal Administrativo de la UIS Gente buena ¿Por qué tienen que dejarse Acorralar y acobardar Por solamente 15 sujetos Que como terrorista Lanzan papapomba Y perjudican A toda la comunidad estudiantil Porque un muchacho Que viene de un pueblo Que viene de otra ciudad Que con mucho esfuerzo A la familia Le paga un arriendo Le paga servicio Le paga comida Le paga transporte Para que se gradúe Aquí en 5 años Y resulta que no se puede Graduar en 5 años Porque con tantos paros Tantas protestas Tantas papapombas Y todo El muchacho termina Graduándose A los 7 o a los 8 años Que tremendo Para la familia Que tremendo Para el pobre estudiante Que quiere salir En el día de mañana Profesional Tener su independencia Tener su negocio Y agradecerle al papá Y a la mamá Ayudándolos a mantener Pero no El colegio Santander Tampoco Pobres padres de familia Pobres papás Pobres mamás Y pobres muchachos Que alquilaron trajes Y todo para ir bien bonitos Al acto Y no Cuando empezaba el acto Les tocó salir Que miserables Hay que denunciar A todos bandidos Con papas Bomba y dafitis Encapuchados Intentaron tomar El control Del claustro universitario Pues nada Pues fue La verdad Fue bastante No sé Todos salimos corriendo Con muchísimo miedo Los heladores También salieron corriendo Y había como Unas 10, 12 personas Así vestidas De papabombero No sé cómo llamarlo Y nada Y corriendo Todo el mundo corriendo ¿Qué pasa ¿Qué pasa De la ley ¿Qué pasa De la ley De la ley Están ellos Leyeron ahí Como un comunicado Argumentando Que no estaban De acuerdo Para las políticas De privatización Incertidumbre Se vivió En medio de los asistentes A la ceremonia De grados Que se llevaba a cabo En el auditorio Luisa Calvo Sí señora Cancelaron todo Por No sabemos Pero dijeron Que había unas bombas Por Por Bombas ¿Dieron orden De evacuar? Sí Dieron orden De evacuar Todos Tuvimos que salir ¿Qué les parece A ustedes Esta situación? Igual Incómoda Incómoda Porque Todos Estábamos En la ceremonia Y tocó Que aplazar Todo Para otro día De diferentes Puntos De la universidad Se escuchaba La detonación De los Antifactos Explosivos Que utilizaban Los encapuchados Minutos después Una tensa Calma Se vivió Al interior De este lugar En el Transporte Ilegal ¿Sabe usted Si al vehículo En que viaja Se le realizaron Las pruebas Técnico-mecánicas Antes De iniciar El recorrido En el terminal Despachamos Vehículos Que cumplen Con los requisitos Exigidos Por el Código Nacional De Tránsito Terrestre Sea legal Viaje Desde el terminal Terminal de Transportes De Bucaramanga Orgullo De Santander De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos Ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne De cerdo Y de res A la llanera Mute Cazuela De frícol Asados Al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas Rápidas Especiales Reclame Hamburguesa O perro Sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Lance Cámaras y alarmas Confía en nosotros La seguridad De su empresa Negocio Negocio Y seguridad Residencial Lance Cámaras y alarmas Distribuidores Autorizados Y Con Lance Cámaras y alarmas Le ayudará Vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance Cámaras y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 4PLAS 4PLAS Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores Y maniquíes De todas las edades y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS Bueno, gracias a Dios Clasificamos Estamos en la B En la A Perdón, de la B Después de 7 años Bucaramanga regresa Gracias a Dios Dios quiera que esto sea Para que los hinchas Del Bucaramanga Tengamos una mejor oportunidad Para que muchos papás Puedan inculcarle la pasión A sus hijos De ir a llevar un bebecito Desde niño A que vea los partidos Del Bucaramanga Y apoyar al equipo de aquí Pero Que se combata duro Por parte de las barras bravas De la barra Fortaleza Leoparda Y FLC Sur También A los Ñeros Que no van al Bucaramanga A los partidos Del Bucaramanga A divertirse sanamente Sino van Es a pelear con cuchillos A agredir a la gente Del otro equipo A agredirse entre ellos mismos A fumar marihuana Entonces ¿Cómo un padre de familia Puede llevar a su bebecito Para que le guste el fútbol Desde niño Si lo que hay Es una mano de Ñeros Irresponsables Por eso hay que Hay que darle duro A todos esos degenerados Que están partiendo Los vidrios de las casas En Al Alonso Que guardan marihuana Cuchillos En las jardineras De las casas Para luego Cuando los busque La policía No los encuentre Y ellos sí Agárrense a cuchillos Y tarsen a pelear La gente de San Alonso Está cansada Porque cada vez Que hay un partido En Bucaramanga Es una oscura noche La inauguración del alumbrado Será el próximo 4 de diciembre Ya no se suspenderá La iluminación navideña En horas de la madrugada Sino antes de la medianoche Estamos instalando dispositivos automáticos Unos timers Que se programan Para que se encienda A determinada hora Y se apague A las 12 de la noche Advierte el gerente De la electrificadora Que no serán racionamientos Sino uso eficiente De la energía Lo que estamos haciendo Es un uso más eficiente De la iluminación Reduciendo los horarios De encendido Utilizando tecnología LED Entonces si comparamos Frente al año anterior Estimamos un ahorro En consumo de energía Del orden del 40% También en Florida Blanca Se tomarán algunas medidas Al respecto Alrededor de 10 parques No serán iluminados No se va a iluminar Por parte de la administración municipal El parque La Pera En Cañaveral El parque El Reposo El parque La Cumbre El parque Zapamanga El parque Molinos Bajos Por las situaciones Que se están presentando Con el tema Del fenómeno del niño Los anuncios Se dieron a conocer En rueda de prensa Sobre la remodelación Y ampliación De cobertura En energía eléctrica De Florida Blanca Saludo para mi amigo Interfelip Hernández De Joker Bikers Presidente Que está en sintonía A los amigos De Fast Biker Muchas gracias A todos los muchachos De Fast Biker A los de uno Bikerrea Escrito Camilo Zarigüella Cesta Robles Pito También saludo motero Para los amigos De los profesionales Para los Comanches Motoclub de los Comanches Para Checho Cardoso Para Beto Para Bueno Todos los amigos Que están allí Johnson Gómez También de los profesionales Los vagamundos Motoclub de los vagamundos Motoclub Bistro Todos los de Bucaramanga Datos sin Hidraje En sintonía Bendiciones para todos Felicitaciones Porque el triunfo De Bucaramanga Lo volvemos a decir Al fin que Se puede posesionar O no se puede posesionar El alcalde de contratación Bueno El elegido Porque ya había sido alcalde Y cuando fue alcalde Cometí unas indelicadezas Y por eso Hoy tiene detención domiciliaria Pero al fin que Se puede posesionar O tiene que convocar A nuevas elecciones En contratación Santander Con 842 votos Oriol Plata Hernández Fue electo Como alcalde Del municipio De contratación Sobre quien hoy Pesa una medida De aseguramiento Por presuntas irregularidades En la celebración De contratos Cuando se desempeñaba Como alcalde En este municipio En los años De 2008 al 2011 A estos momentos La registraduría nacional Del estado civil Está a la espera De que la sentencia Quede totalmente Ejecutoriada Para saber Si fue condenado Totalmente En el sentido De poder proceder A los trámites Que tiene El código electoral Como es el de Convocar A nuevas elecciones Atípicas Pero entonces ¿Qué sucederá Con la administración Municipal? ¿Se podría posesionar Este alcalde? En estos momentos El alcalde Se puede posesionar Porque hasta estos momentos No hay ninguna Sentencia Totalmente Ejecutoriada Pero Si en el momento En que ya esto se dé Sea el 2, 3 o el 4 Cuando se dé En estos términos Automáticamente El gobernador Pide la terna Y tenemos 2 meses De plazo La registraduría Nacional Del estado civil Para convocar A elecciones atípicas Así las cosas Mientras el alcalde Electo del municipio De contratación Por el partido Liberal Y el partido Opción Ciudadana Permanece Con detención Domiciliaria Los 3,491 habitantes De este municipio Se preparan Para nuevas elecciones Bueno Dios quiera Que las cosas Sean perfectamente bien ¿Qué pasó al fin Con el encuentro De alta tecnología Del SENA Donde Los mejores Desarrolladores De software En el país Se reunieron En Bucaramanga En Senfer Para mostrar Lo que es capaz O de lo que son Capaz los muchachos De tratos populares Que no son ingenieros De sistemas Sino que son técnicos Y tecnólogos Que aprenden En el SENA SENASoft Es el mayor Encuentro De tecnología Liderado por el SENA A través de la red De conocimiento En informática Diseño y desarrollo De software Es una estrategia Que busca facilitar La calidad De la formación Y promover El emprendimiento Y la empleabilidad Los aprendices A través de sus conocimientos Demostrarán Sus habilidades En las siguientes competencias Diseño de videojuegos 3D Cableado Entre otras Allí Se les coloca una prueba Y ellos Todos en igualdad De condiciones Entran a competir Para determinar Que aprendiz Desarrolló Mejor sus competencias Que buenas prácticas Tienen Y en últimas Para evidenciar La calidad De la formación Que tenemos En la institución El encuentro Reúne a cerca De 1100 aprendices De toda Colombia En 15 habilidades Y 200 instructores De las 33 Regional escena De todo el país Nosotros lo que Nosotros lo que pretendemos En tecnología Es hacer Todo una especie De vigilancia Tecnológica Y de perspectiva Tecnológica Que es para el desarrollo De los sectores productivos La competitividad La productividad De las empresas Hoy del sector productivo Dependen de la base Tecnológica Con la que se desarrollen El encuentro Tecnológico Además contará Con una agenda Académica Y empresarial Conferencistas De Estados Unidos De México Y de Brasil Informándonos Orientándonos De las tendencias Mundiales De innovación De emprendimiento En las TIC Dentro de las muestras Habrá una de dron En una alianza Entre el Sena Huila y Santander Estos aparatos Electrónicos Son ensamblados En Colombia Y tienen sus beneficios Es que primero Se acarrean Costos Digamos Disminuidos Es decir No es tan costoso Como un dron comercial Que se utiliza para todo Porque tienen un fin Y una aplicación Específica Segundo Pues que el mantenimiento Del equipo Digamos En el caso de fallas Y de pérdidas De piezas Pues es mucho más sencillo Ya que Pues como no es todo En uno No viene en una carcasa Completa Si no viene dividido Por piezas Le permite pues Reemplazar fácilmente Un brazo Le permite reemplazar Fácilmente El controlador Jugar con las distancias Los dron funcionarán Con una aplicación Stream Media Dron En donde pretendemos En un mediano plazo Tener varios drones Sobre la ciudad Transmitiendo video En tiempo real Haciendo streaming De algunos puntos Específicos de la ciudad Y desde tu celular O smartphone De manera totalmente gratuita Van a poder acceder A ese video Cenazoff estará hasta el 26 de noviembre En Semfir Ya estuvo hasta el 26 Porque hasta hoy Era nada más Cenazoff Felicitaciones al Bucaramanga Dios quiera Que los muchachos Los hinchas del Bucaramanga Sepan celebrar Que sepan respetar también A los que no están celebrando Que la policía Haga verdaderos Y efectivos controles Porque más de uno Va a estar fumando marihuana Y con la traba de la berraca Porque en el parque Los niños se reúnen No todos Claro está Pero la mayoría Se reúnen a fumar marihuana Con hinchos Con cuchillos Y todo Da miedo Pasar por el parque Los niños Porque a veces salen Y piden Hay unos que son hinchos Delincuentes Salen es a pedir Y que el que no les dé Se forma el problema Ojalá Suceda todo Con tranquilidad No vaya a haber muertos No vayan a haber accidentes Que se hayan efectivos Controles de tránsito Porque más de uno También va a querer Estar borrachito Entonces pilas Y duro Contra los delincuentes Vamos a favorecer A los buenos hinchas A los que vivimos De la gloria Que Dios nos da Con el triunfo Del Atlético Bucaramanga Y de la Mechita La América de Cali Que también regresa A la A Que tengan muy buenas noches Muchas bendiciones Del Señor Dios Todopoderoso ¿Cómo? Pero América también va Para la A papá ¿No? No Ah no Sí, sí América ganó Pero Bucaramanga Con el punto invisible Supera a la América Sí, tiene razón Tiene razón Y es Pereira Sí Feliz noche Chao Chao, chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira La familia El damage La familia Le係 Dia Edfryes La familia La familia La familia Gracias.